Saludemos a nadie orgullosos Quierimos suyos ponernos de amar Y cubrimos la vida animosos Sin desgazo a su fin no sabrá Saludemos a nadie orgullosos Quierimos suyos ponernos de amar Y cubrimos la vida animosos Sin desgazo a su fin no sabrá Con sabrá Con sabrá Con sabrá Con sabrá De la paz en la dicha suprema Siempre noble Que el sueño al Salvador Fue obtenerla Su eterno problema Conservarla en su gloria mayor Y con fe inquebrantable El camino Del progreso Se forma Enseguir Enseguir Por llenar Su grandioso destino Conquistar Su feliz Su feliz Por llenar Dentro de Una febrera Barrera Contra el choque De ruines de altar Desde el día Que en su alta bandera Con su sangre Escribió Libertad Escribió Libertad Escribió Libertad Libertad ¡Saludemos a nadie orgullosos, de hijos suyos podernos llamar! ¡Sinjuremos la vida animosos, sin descanso a su ritmo sanar! ¡Saludemos la paz y orgullosos, de hijos suyos podernos llamar! ¡Sinjuremos la vida animosos, sin descanso a su ritmo sanar! ¡Sinjuremos la vida animosos, sin descanso a su ritmo sanar!